...cuál gesticula más para poder ver bien cuáles, entonces vamos a escoger esta de acá vemos que esa está un milímetro más bajita porque no tiene en la esquina pero el resto están iguales, o sea que es un cliente... un cliente parejito es una cliente parejita, sí es una cliente que está bien hecha Viviana no está tan complicada pues ella es complicada pero la CEDA no ¿Cómo? ¡No! ¡Ay! Lápiz Eso, o te la viene allá para que subas si ella sube el mentón, entonces nos baja acá y nos puede ver bien pero el cliente tiene la tendencia a estar así no presionas el cáncer mejor exacto toca bajar la carita entonces esto ya está acá tenemos aquí el centro de la CEDA bueno, entonces como vamos a coger esta las cejas no comienzan en el lagrimal acá comienzan antes comienzan un poquito antes si tú vas a ver algunos videos a veces toman una línea acá en el lagrimal otra línea aquí en el lagrimal luego acá le miden otro centro y luego acá otro centro pero son demasiadas rayas ya cuando tú pasas la experiencia pero yo inicialmente decidió hacer todas esas líneas sí, claro pues no, no todas estas tú vas a hacer la de una sola digamos entonces ya más o menos sabes que no es en el lagrimal puedes tomar el inicio de la ceja natural de ella comienza acá vemos que está muy cerrada entonces que sea más o menos por acá entonces sería por acá hay gente que la mide acá con el lóbulo de la nariz pero eso no se hace o sea, cada quien lo hace como quiera hay gente que las toma de acá pero como te digo si es por ejemplo una morena que tiene la nariz ancho tota pues te va a quedar más ancho y si tienes la nariz así pues menos entonces esas medidas son muy subjetivas yo prefiero hacerlo con lo del ojo ok acá, ahí entonces yo la haría acá esto ¿hasta iría al máximo de la línea de la ceja? hay gente que la marca toda sacada a mí lo que me interesa es este pedacito ok ves, abres el ojito y miras arriba a mí no, arriba a eso, así, normal entonces la otra medida que la gente toma que a mí tampoco me gusta es comisura comisura no la comisura es el arco de cupido el centro el borde del iris que es el de afuera y luego marca acá pero nos da muy muy marcaría ahí ¿cierto? yo generalmente la marca un poquitico afuera del iris pero así pero eso depende depende de que ya te digo de los clientes por eso es que hay que leer el libro para ver el visajismo ya te voy a explicar por qué luego lo mismo esta de acá si la puedes tomar arco de cupido ¿qué? comisura del labio rabillo del ojo acá la cola del ojo y la tomas acá la marcas acá para la cola de la de la esto hay otra medida que me gusta más un espejito